El señor Boom creó a los Skibidi Toilets ¿Los TV Men son traidores? ¿El cabrón de camisa roja se murió? Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien Al parecer Skibidi Toilet 70 parte 2 trajo lore muy interesante Que vamos a analizar en este video Así es Bueno, excepto el documento Skibidi Que si alguien habla ese idioma me ayudaría mucho que lo tradujeran Así que, no sé, los espero en el Discord Que es donde más suelo estar Bueno, sin más que decir, empecemos con el análisis y las teorías fumadas Claro que sí Ok, esta parte inicia en el ascensor Ya saben, con la aparición de los dos fantasmas Un Skibidi ataca el techo Yo pensaba que era cámara simp Ya que no hacía ningún tipo de ruido Y al romperse el techo, pues vemos un cameraman por un segundo Sí, troleo del señor Boom, supongo Este es un Skibidi Terlo Lista Sí, ahora me voy a censurar mucho para que, ya saben, no tener problemas con YouTube Acostúmbrense Ok, el Skibidi sermonista le pegó una granada de Left 4 Dead en la espalda a este pobre cameraman Y aventó su cuerpo que parecía ya estar muerto Esta explosión atorrió al equipo y el Skibidi, aprovechando eso, atravesó con una de sus patas a este cameraman Este Skibidi, aparte del tanque de ácido que tiene, trae dos bombas pegadas Y también trae un arma nuevo Arma con el que intenta atacar al cameraman con destapa caña Por suerte, logra esquivarlo Y con ayuda de las armas paralizadoras y los pinchos, estos logran aturdirlo Sin embargo, a pesar de todo eso, se llega a escuchar el sonido de activación de bomba de CSGO En efecto, este Skibidi estaba preparado para llevarse a todos consigo Es por eso que este valiente cameraman se tira con él al vacío F en el chat por este héroe, papo El cameraman, luego de esto, se lleva el arma tirapinchos Y luego de eso, el ascensor empieza a temblar Es por esto que el Dark Speaker Man se lleva el cameraman de camisa roja con el jetpack y lo pone a salvo Luego vuelve, rápidamente vuelve y como que también se lleva este otro cameraman No sé por qué me da risa la forma en la que va corriendo por él El cameraman con destapa caños tumbadas usa sus garras de Wolverine para escalar por la pared de concreto Luego, la explosión destruye el ascensor por completo Y cuando está a punto de seguir escalando, el Dark Speaker Man le ofrece la mano al cameraman con destapa caños Sin embargo, este está dolido por la pérdida de los gemelos y por eso rechaza esta ayuda Sí, esta escena es interesante porque, si recordamos bien, en la aparición del Dark Speaker Man Bueno, su segunda aparición, este no le dio la mano al cameraman Y ahora, que por fin, después de mucho tiempo, le da la mano a uno Pues le hacen esto, rechazan su ayuda Esto es cine, señores Por cierto, primer spoiler confirmado, papus Bueno, al parecer, solo quedan los cuatro Así es, este cameraman con corbata interesante El cameraman de camisa roja El Dark Speaker Man Y el cameraman con destapa caños Estos cuatro guiados por la tablet Del cameraman de camisa roja Se entran en la oscuridad Incluso vemos que el Dark Speaker Man Logra apagar la luz roja de su bocina Para no ser detectado Interesante También descubrimos que los cameraman pueden usar la visión nocturna Supongo que al ser cámaras Vienen con esta visión nocturna incluida Hay cámaras en el mundo real que sí traen visión nocturna Así que, increíble, papus Como sea Algo gracioso de esta parte Es que el traje del cameraman de camisa roja Se bujea Y bueno, se puede ver por un buen rato su trasero Sí, momento XD Las luces se prenden Y revelan a nuestro escuadrón Es por esto que el cameraman de camisa roja Hackea rápidamente esta puerta Para que puedan escapar Luego de cruzar estas dos puertas Llegan a una tercera La cual se ve Sí, muy familiar Esta es la del tercer spoiler Entran a este lugar El cual tiene armas curiosas En vidrios También tienen los tentáculos de los Skibri Toilets También vemos una araña cameraman Puede ser que aquí es donde traigan todas las tecnologías robadas o creadas Para analizarlas y adaptarlas También encontramos un documento Skibri Este documento Skibri está en idioma Skibri Así que no entiendo Pero bueno, viendo que tiene una imagen del científico Con letras rojas Y una imagen del astro toilet Tal vez este documento tenga algo que ver con el conflicto interno Que tienen estos dos, bueno, estas dos facciones Aparte de eso también vemos una imagen antigua Del señor Boom Dándose la mano con el male 09 científico No sé si esto sea una confirmación del multiverso del beatbox En Skibri Toilets Pero bueno, da esperanza, ¿no? Puede que simplemente he usado el modelo del male 09 Oh, ya sabe, multiverso confirmado También vemos que esta foto fue tomada el 2 del 07 de 1969 Ose día no pasaron cosas interesantes Solo algo de Plutón Sí, Plutón cruzando por última vez la órbita de Neptuno Sí, no creo que tenga nada que ver Además de eso, esta imagen viene acompañada de un texto que dice Laboratorios Alpha Hills Obtienen nuevo administrador El laboratorio subterráneo patrocinado por el gobierno Asignó un nuevo administrador Detalles y motivos del local permanecen en secreto Esto da a entender que Boom se volvió admin de este laboratorio Del cual no se sabía bien cuál era su funcionamiento Ni para qué era Así que puede que de alguna manera accidental Hayan creado a los Skibri Toilets Y es por esto que termina ayudando al Team Cámara Para arreglar sus experimentos fallitos quizás Bueno, es una teoría Pero posiblemente sí tiene algo que ver con la creación de estos Además de esta imagen también vemos unos libros Con la cabeza de los TV Men como dibujada en el centro Ok, al comienzo dije por clickbait que eran traidores Pero bueno, es obvio que no son traidores Así que es bait, papus, es bait Entonces, ¿qué significan estos libros? Pues bueno, si lo piensan bien En este cuarto hay muchas tecnologías de los Cameraman, Skibri Toilets Que dan a entender que aquí las roban y adaptan Así que que haya documentos de los TV Men Posiblemente sea sobre su información Ya saben cómo robaron el TP, los televisores, la luz y todo eso No lo sé, es una información curiosa Sin embargo, todo esto es interrumpido por un tentáculo Así es, este tentáculo atraviesa el hombro del Cameraman de camisa roja Y lo avienta muy fuerte contra el vidrio Este Skibri con una TV es atacado por el Cameraman promedio Con su ratio láser paralizador Pero este ni se inmuta Con el arma paralizada Y de todas formas usa la luz roja en ambos Todos ya sabemos que la luz roja obliga a quienes la estén viendo A hacerse el automata Se on Ajá Pero lo interesante es que si pausamos aquí el capítulo Podemos leer un mensaje Así es, está invertido Ah, no, no voy a mostrarles esto porque ya saben cómo es YouTube Pero bueno, en el mensaje invertido dice algo Bueno, lo voy a decir de forma rara para que no lo detecte el algoritmo Pero ustedes me van a entender Aquí dice Acaba con Tego Mosmo Sí, acaba con Tego Mosmo Mismo Ok, sí, perdón, pero esto es para evitar problemas Bueno, luego de recibir esta luz de lleno El Dark Speaker Man intenta salvar a ambos Cameraman desesperadamente Sin embargo, el Skibidi lo atrapa Y con su luz hace que el otro Cameraman se arranque su propia Bueno, que se arranque su propia cámara El Cameraman con Destapacaños hace un gran esfuerzo Para lograr colocarse la protección Que le había dado el Big Cameraman antes Avienta a sus Destapacaños para romper la TV Y usa el arma para meterle dos pinchos en ambos ojos a este Skibidi El Dark Speaker Man usa sus bocinas Y al final el Cameraman con Destapacaños lo remata usando sus Destapacaños con pinchos El Dark Speaker Man luego de ver al Skibidi asiento Y hace un sonido de agradecimiento para el Cameraman con Destapacaños Sin embargo, luego vemos al Cameraman de camisa roja tirado y botando chispas No sé si está muerto porque, ya saben Aparte de que le atravesaron el hombro lo aventaron muy fuerte contra el vidrio Pero viendo que este ha sobrevivido a una decapitación es raro Aparte de eso, su tablet está rota Y el Cameraman con Destapacaños no parece querer ayudarlo No sé si lo da por un muerto Con el dispositivo en la mano, ambos élites rompen los vidrios y se llevan armas importantes El Dark Speaker Man se lleva a una especie de espada, no se ve bien Y el Cameraman con Destapacaños se lleva los audífonos y un jetpack No sé qué hacían estos ahí Supongo que intentaban robar esta tecnología y adaptarla Quizás por eso estaban ahí Y bueno, este capítulo termina con el Cameraman con Destapacaños Estamos volviendo a abrir esta puerta con el dispositivo del señor Boom Eh, el episodio termina aquí Guay chavales, los capítulos son cada vez más largos Son las 2 de la mañana Y tengo sueño Aunque me gusta Me gusta que hayan, no sé, más cosas que analizar De verdad, no sé cómo le hace para sacar capítulos tan largos Pero este es muy bueno Espero que no hayan hecho el capítulo Bueno, la parte 3 de Skibit y todo el 70 En donde veremos por fin el villano El huevo Skibit O no sé qué estar esperando ahí Porque no sé si estos dos van a poder sobrevivir a todo eso Hay demasiados Skibit y como para que salgan vivos de eso Y bueno, como que eso es todo por hoy Me voy a dormir No me desmonetices esto, YouTube Me costó mucho